Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Atacan al Departamento de Salud de los Estados Unidos para alentar su funcionamiento. Los efectos del coronavirus en el mundo digital. Coronavirus es un virus humano, claro, pero también digital. Hay un spam relacionado con este tema y se multiplica abismalmente. Safari ya no admitirá certificados SSLTLS de más de un año. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. Estás escuchando el podcast de Creadores Digitales, un podcast orientado a las noticias de informática y seguridad, de seguridad y tecnología de la información. Yo soy León Ramos, me puedes encontrar en Twitter como arroba fullbus y conmigo se encuentra gratamente Alina. ¿Cómo estás, Alina? Hola, ¿cómo estás, León? Estamos aquí recluidos ahora sí por el coronavirus, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿no crees? Exactamente, Alina. ¿Tus redes, dónde te pueden encontrar? Yo soy arroba Alina, P de Pablo, O, U, L de Lalo, A y N, ahí me encuentran en todo, en mi página web, en mis dibujos, en todo lo que hago, así que, pues, a sus órdenes. Y también, pues, en las redes de Creadores Digitales. Exactamente. Oye, y, pues, en esta ocasión estamos, como bien lo dices, trabajando remotamente, bueno, ahora sí que enclaustrados, y, pues, la nota, ¿no? La nota o la información que se está hablando es el coronavirus, ¿no? Claro que sí, pues, bueno, somos el primer país en hacerle una cumbia, pero, pues, también siento que ha habido un poco de irresponsabilidad, pero, pues, la gente se lo está tomando como vacaciones, y hoy es nuestro primer día, considerando que la semana pasada hubo paro de mujeres y todo el tema feminista, pero, pues, ahora estamos en casa nuevamente por el coronavirus y la prevención, que no sé desde tu lado, pero, pues, hay lugares que sí están trabajando, hay lugares que no, y hay personas que, desgraciadamente, no pueden tener un trabajo remoto, ¿no? Entonces, eso va a ser muy complicado. Sí, exacto. Hay mucha gente que, en su cabeza, dice, bueno, es que todo el mundo puede trabajar remotamente, pero, en realidad, es que no todos los puestos son susceptibles a eso. Hay mucha gente que tiene que dar cara de servicios, ¿no?, al cliente directamente, y ellos, pues, no pueden irse. Tienen que estar físicamente en donde laboran. Todas las personas relacionadas con construcción, si es que continúan trabajando, de la cocina, y, bueno, también evaluar un poco, pues, los impactos que también tienen para este sector, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de cuestiones de seguridad, pero, pues, hay personas que viven al día con eso, y, pues, el impacto económico que van a tener va a ser tremendo. La verdad, habrá que ver hasta qué fechas vamos a regresar. Por ahí la cepa hablaba del 30 de abril, si vamos a estar casi un mes y medio, pues, también hay personas que creo que están ganando en este tema. Y, pues, antes de entrar como en materia de ciberseguridad, pues, tenemos que hablar sobre el aumento tremendo que está teniendo Netflix en tanto sus acciones como en la demanda, nuevas suscripciones. Y, bueno, ahí hay un ganón muy claro, ¿no crees? Exactamente. Ah, y no todos ganan. En realidad, en los sistemas hay unas cosas que suben y otras cosas que bajan. Bueno, ahora sí que también en informática otras cosas que bajan. Por ejemplo, como tú lo dices, lo que sube, pues, es todo lo de teletrabajo, todo lo de streaming. Zoom también. Bien, ahorita las suscripciones a Zoom están tremendas y yo creo que, bueno, habría que ver o darle seguimiento a las contrataciones de servicios en la nube. Exactamente. Y lo que baja y lo que está bajando o a lo que está afectando son todos estos eventos de electrónica en donde presentan productos, en donde presentan soluciones y los están teniendo que hacer virtuales ahora. Claro, como el Samsung S20, que va a salir a la venta este jueves de manera desesperada y habrá que ver sin esta faramalla de la presentación, si funciona realmente que la gente lo vea y lo compre o que tenga el mismo impacto. Pero sí, ya lo veíamos venir con el World Mobile Congress, el Southwest, todo esto se paró y es tremendo. Y bueno, el mundo de la música y todo esto, pero sí creo que no lo veía venir como tan claro, ¿no? Exactamente. Y fíjate que ahora sí que me puse a platicar con Hacker Girl en Twitter. No sé si la ubicas, ella tiene su sección de tecnología y ella se quejaba a veces de que tenía que estar mucho en Ciudad de México de forma presencial para asistir a ese tipo de eventos. Y justo creo que este tipo de condiciones especiales está haciendo que volteemos a ver otras formas de presentar el producto, ¿no? Es decir, pues sí, sí puedes hacer tu evento magno con toda la faramalla, pero también puedes hacerlo por virtual y de alguna manera podrías llegar también a estas personas y evitar que nos movamos tanto del lugar, ¿no? Pues es que forma parte de un nuevo modelo de negocios y esto lo sé por hablar con la gente de la revista Forbes que hace en la Ciudad de México tres o cuatro eventos significativamente grandes porque pues obviamente la revista o la marca ya no puede vivir del papel, ¿no? Entonces, tampoco del punto com. Así que el hacer eventos pues forma parte de una de alianzas comerciales, de vender las ponencias, de tener a la gente físicamente en un lugar, poder ofrecer samples o servicios en el en el lugar. Y sobre todo concentrar a personas de un mismo gremio en un solo lugar, pues es algo muy poderoso a nivel de relaciones públicas, de networking, de negocios. Entonces, sí formaba, bueno, hasta ayer, pues o hasta este momento, parte de un conglomerado de negocios y de diversificación para una marca como esta. Y sobre todo, incluso Even Bright también mencionó que les va a afectar considerablemente sus acciones, sus, sí, sus, 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 las operaciones de su negocio. Entonces, ahí tendremos que hacer un Excel, una lista de cuántos fueron los caídos durante este periodo en el que no nos vamos a estar viendo tan físicamente. Exactamente. Y, y tal vez nos cambie un poquito ese, esa frase que tenemos de que santo no es visto, no es adorado, ¿no? Tal vez ahora nuestras visitas van a tener que ser, pues, de esta manera, todas virtuales y de todos modos seguir adorando, ¿no? La virtualidad. Claro, pero sí, sí creo que hay ganadores muy claros en el ambiente digital. Incluso es, es curioso como en Amazon, yo, por ejemplo, tengo mi wish list y voy viendo cómo varían los precios y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ejercicio en casa, con videos, con libros, está aumentando. O sea, en realidad, si ahorita hay un libro que ustedes quieran leer durante este periodo, tienen que comprarlo ya porque los precios van subiendo y, bueno, el papel de baño ya ni siquiera hablemos, pero si hay servicios en específico que, que están aumentando y que, pues, si ustedes tienen clientes o están relacionados con estas industrias de, insisto, de entretenimiento, de ejercicio en casa, de limpieza, pues, obviamente, este es el momento para correr campañas, para estar motivando todo el comercio en línea de estos sectores. Exactamente. Y sabes que también yo les mando un, pues, ahora sí, un golpe de fuerza de voluntad a todos los que vamos a estar trabajando remotamente para que, pues, no se dejen absorber por todos aquellos detalles, ¿no?, que nos van a impedir o nos van a distraer esos fantásticos distractores que tenemos en casa y que nos quitan las ganas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, les mando mucha fuerza de voluntad porque vivir y trabajar en casa todo el tiempo no está fácil si no te haces el hábito, ¿eh? Exacto. Y yo creo que, bueno, ahí sí, sí, entramos en tema. Yo que trabajo en mi casa todos los días, o sea, para mí es como algo, no es nuevo porque así vivo todos los días, pero creo que sí es muy importante tener un espacio dedicado al trabajo. O sea, si trabajas en la mesa y vas a comer y quitas tus cosas, o sea, es un rollo porque tienes que volver a empezar. Y la voluntad de volver a montar todo es complicado, pero si ya tienes un espacio y sobre todo, ya sabes, bien iluminado, te compras un, una bocinita de Bluetooth, tal vez como para ponerte música electrónica, no, no sé, pero que lo, que el chiste es que tengas un lugar establecido para trabajar, que llegues y trabajes y no muevas más nada para que estés muy concentrado y que, y que sí, o sea, si tengas la posibilidad de cerrar una puerta o de no distraerte. Porque los distractores entre la lavadora, el cartero, ya llegó el Amazon, ya llegó el de la basura, todo eso, si no tienes una estructura de trabajo, te va a dar en la torre. Y de hecho, tú vas a hablar un poco de consejos de, de, para poder teletrabajar eficientemente, pero sobre todo con seguridad. Yo creo que eso es lo, lo principal. Sí, sí, hay varias aristas que hay que contemplar. Eso está muy interesante. Eso creo que es ahí el, el gran hueco de los criminales ahorita, pues sí, si te van a dar en la torre, te van a dar por ahí. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Pero creo que es muy importante, perdón que te interrumpa, aprender a hacerlo, ¿no? O sea, yo no sé qué dirías, pero sí, sí, pues sí hay industrias que lo pueden, o sea, que, que ahorita podemos empezar a desarrollar estas estrategias, pues hagámoslo, ¿no? O sea, eso está. Sí, sí, y también hay que hablarlo con, con nuestros familiares o con, con quienes compartes, roomies, por ejemplo, si no son familiares, pero es gente que está cercana a ti y tiene que entender que no porque estés ahí no estás trabajando de alguna manera. Entonces, son, son ciertas cosas que tienes que dejar en claro, ¿no? Y platicar, ¿no? Sabes que de tal a tal hora, pues no me pidas el favor de llevarte a algún lado o lo que sea porque sigo trabajando, ¿no? O sea, en realidad me ves aquí muy campante, tal vez estoy en pijama, ¿no? Pero yo sigo trabajando. Entonces, sí, es un tema muy interesante, es, es bastante complejo. Yo, yo, yo tengo ya tiempo, ahora sí que switchando entre trabajar en sitio y trabajar en casa por temporadas largas. Y creo que lo más difícil a veces de trabajar en casa es cortar los distractores y sobre todo hacerte una rutina, una rutina que respetes, que, que pongas por, ahora sí que, como, que antepongas a los distractores tus metas del día. Porque es muy fácil perderte, es muy fácil, pues, deambular en otras cosas. Muy daño, pero es muy cierto, claro. Y además, ¿sabes qué? Para mí, a mí lo que más trabajo me costó fue tener un buen proveedor de internet. Y no con esto voy a hacer comerciales o, o acusaciones a otros servicios, pero si no tienes un buen internet, estás mal. O sea, porque. ¿Estás oyendo Telmex? Perdón, Alina, perdón. No, de verdad, yo tuve Telmex y tuve Easy. Yo sé, hay gente que es muy feliz con Easy, pero yo no. La verdad, pues, yo no quiero decir mi proveedor porque si no me van a pegar por ahí. No, pero yo tengo Excel, pero es una cosa que me ha servido mucho para poder trabajar eficientemente porque, pues, antes, por ejemplo, cuando yo estaba en el periódico, sin embargo, tenía que trabajar jornadas muy pesadas desde las 6, 5 de la mañana. Y, pues, me tardaba más conectándome que, en realidad, ir a la oficina y hacerlo. Entonces, es muy complejo o te gastan los datos del celular. Entonces, pues, sí, tienes que tener un muy buen servicio para poder funcionar bien y subir videos. O sea, bueno, para la gente que trabajamos en cuestiones audiovisuales es muy importante y, sobre todo, si ahorita nos vamos a quedar en casa, no nos pueden fallar los del internet. Amigos, si ustedes trabajan en el sector de redes, por favor, no nos abandonen porque nos vamos a necesitar mucho. Y es bueno, lo vamos a platicar un poquito más abajo y entrando en materia, lo vamos a platicar, pero recuérdame el ancho de banda. O sea, esto, eso es importante. Ya hoy es importante. Entonces, lo vamos a platicar y si tienes toda la razón, yo creo que con la parte del proveedor de servicios vayan con sus vecinos y revisen si les pueden ayudar a hacer una prueba de velocidad, porque el internet de cada compañía varía dependiendo de dónde estás parado, ¿no? Entonces, pues, así que pregunta cómo está, cómo va variando para ti el internet, etcétera, etcétera, porque sí cambia de zona en zona. Muchos, como hemos trabajado con diversos clientes, en varias zonas el internet de ciertas compañías está muy rápido y en otros lugares es completa y absolutamente una tortura. Entonces, este, y chequen también, pues sí, qué calidad se está dando en todo. Es, es difícil de, de, ¿cómo se llama? Pues ahora sí que de preverlo o tener una regla de oro, más bien es ya estando en campo, es cuando sabes si vas a funcionar o no. Y también revisen el, su equipo, porque tal vez es el, tienen ahí algo que les está robando ese, esa velocidad y puede ser algún, alguna cosa que se puedan, de seguridad, no lo sé. Exactamente. Que mina bitcoins o algo así. Ándale, eso sería interesante para el que está minando el bitcoin. Oye, Lina, pues, ¿qué te parece si entramos en materia, eh? Claro que sí. Forma parte de la comunidad de creadores digitales. Comparte con nosotros tus eventos, conferencias, webinars y los temas que más te interesen al correo creadores, arroba, creadoresdigitales.com Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB, consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55 36 26 0226. Tú traes una nota de, de, pues, relacionado con el COVID. Es que el COVID está en la boca de todos, ¿no? Sí, no, es, es muy difícil ahorita hablar de otro tema que no sea esto. Todas las noticias están vertidas en este tema, pero creo que, eh, siguen habiendo intereses y, y, y tenemos que recordar que Estados Unidos siguen en precampaña electoral. No sabemos bien qué vaya a pasar esta semana y cómo vayan a continuar. Hubo un debate, eh, durante. Sin asistentes, ¿no? Pero, ajá, pero habrá que ver si eso también, ante la ola de, de estimulaciones digitales que tenemos en línea, eh, y por ahí también ya no lo mencionamos, pero, pues, ahora que Pornhub está abriendo videos para Italia, o sea, digamos que la oferta todavía se triplica, cuadruplica, ¿no? Entonces, imagínate cómo, cómo alguien, bueno, no son necesariamente italianos los que están en este proceso, pero cómo van a competir, ¿no? O sea, este, cómo va a ser relevante un debate ante ese tipo de, de contenido, ¿no? Lo sé, porque al final de cuentas están en la misma línea que es el entretenimiento, o bueno, la, el consumo de tiempo. Entonces, eh, pues, Estados Unidos sufrió un ataque de denegación de servicios en la parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y justamente pasó ayer domingo 15 de marzo, y, pues, el objetivo era tratar de, de tirar el sitio porque está siendo muy visitado por las personas que están viendo las últimas actualizaciones, como podemos ser nosotros los periodistas, o las personas que están ubicando cómo va creciendo el virus en los diferentes estados, las últimas políticas, es un poco como acá, en México, donde están diciendo si se va a trabajar o no, ellos todavía no tienen un, 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 ¿cómo se dice? Cuarentena, todavía no están ahí, no todos los estados están determinando esto, entonces, la difusión de noticias falsas está todo lo que da, y obviamente habrá ganadores o perdedores dentro de este, eh, juego de, 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 eh, ver quién, sí, o quién dice o quién no dice las cosas, pero, pues, es importante ver que la, que los que amenazan esto no descansan y ven ahí las oportunidades, y todo lo que tenga que ver con coronavirus, y lo vamos a ver un poco más adelante, es ahorita una etiqueta de ante el pánico, pueden acceder a cualquier documento que puede ser peligroso, entonces, sí necesitamos bajarle dos rayas a esto de la, pues, sí, de, de, nuestro pánico, y a analizar qué está pasando, porque si no, todo el teletrabajo y todas las funciones que estemos realizando de manera remota van a tronar, y sobre todo, pues, bueno, eh, ante lo que decía León de esto de, pues, estoy en casa y tengo otros distractores, no voy a tener la misma atención que tengo en la oficina, pues, puede haber muchos goles, y habrá que ver que, pues, cómo cerramos este tema, ¿no, León? Sí, tú, en tu cabeza está, en tu mente puede estar el don de consigo papel de baño, mientras que intentas contestar un correo, ¿no? Sí, tienes que tener las dos funciones al mismo tiempo, y eso creo que es, este, es terreno fértil para todos los que quieran atacar o, o tener información privilegiada. Sí, oye, fíjate que del, del ataque de, de negación de servicio, eh, veo que no, eh, bueno, que se identifica que tal vez es una. Ajá, no avanzó, digamos, no. Una fuente, una fuente, ajá, que es un ataque externo, pero no han identificado quién, quiénes o qué grupos son los que han, son los que han realizado este ataque. Entonces, ya, eh, hay una aceptación por parte de la administración americana, el secretario de Estado de Mike Pompeo ya lo, ya lo reconoció, pero no hay datos. De hecho, creo que los primeros datos que hablaron eran filtraciones como por dentro del, del Departamento de Salud, pero que no lo reconocían, eh, que era gente anónima o que había solicitado permanecer en el anonimato para, para colar la noticia, eh, porque no, no lo habían reconocido y se, se entiende, ¿no? Porque es parte de la histeria también del momento, ¿no? Sí, claro, y creo que el hecho de, ante todo el caos y que se caiga este sitio, pues todavía genera más caos, ¿no? Entonces, pues sí, insisto, tal vez no es una noticia realmente grande ante todo lo que está pasando, pero, pues bueno, sí son efectos pequeños que pueden tener un gran impacto ante toda la población y que dan una visión de inseguridad por parte del país que, pues, bueno, ahorita el hecho de declararse en, en pandemia, pues ya los obliga en sí a tener un, una serie de protocolos, pero que justamente no incluye nada de ciberseguridad, entonces por ahí están entrando las amenazas. Bueno, de por sí teníamos una, una tendencia encrechendo, ¿no? De problemas de ciberseguridad, como quien dice por ahí es risueña a la niña y luego le hacemos cosquillas, pues bueno, ¿no? Se nos va a poner muy difícil. Efectivamente. Y pues siguiendo con este tema, pues ahora sí que el coronavirus también impacta a la parte de TI y hablando al respecto, o sea, tal cual me tomo tu, tu noticia y ahora sí que la continuamos o la extendemos tantito. ¿Por qué? Pues ya estamos ahora sí como, como comenzamos platicando en el podcast, pues trabajando desde casa y esto ya lo habíamos hecho antes, ya nos había pasado en el 2009 con el H1N1. Ya lo habíamos sufrido o vivido en aquellos días, pero lo cierto es que el mundo cambió mucho desde el 2009 para acá, ¿no? No, no lo sientes así como un cambio abrupto. Es decir, ya no somos los mismos, inclusive la, hasta la neutralidad de la red está, este, pues temblando. O sea, el mundo cambió mucho y las vulnerabilidades también. Y entonces agárrate porque ahora nos enfrentamos a ese escenario, pero con todo lo que ya traíamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha habido este impacto de, pues a la comunidad de TI en diferentes aristas. Primero, el scam, ¿no? La Interpol ya alertó sobre posibles fraudes cibernéticos que se están realizando, aprovechando este momento. ¿Y cuáles son? Hay dos vertientes que están aprovechando mucho y uno de ellos es la llamada telefónica, en donde te hablan para decirte que tienen un pariente tuyo que está internado en un hospital con coronavirus y te piden el depósito de una lana para poderlo atender. O sea, está, está bien rudo y tú, pues en este, bombardeado con todas esas noticias, pues puedes caer muy fácilmente y pues ahora sí que te están estafando sin ningún problema. La otra lista es, pues que recibas una publicidad de estos ítems o de estos productos que se están escaseando, ¿no? Hablemos de papel de baño, hablemos de cubrebocas, de utensilios médicos, medicinas, etcétera, etcétera. Y que de repente los puedas encontrar en un precio muy accesible o tal vez muy creíble, pero con abasto. O sea, que tú puedas comprarlos y de repente, pues, haces la compra en este sitio y no te llega el producto porque, pues, ha sido estafado, ¿no? Entonces, son estas aristas. De hecho, Facebook acaba de parar cualquier tipo de campaña publicitaria en sus plataformas que esté relacionada con este tipo de medicamentos o de equipo médico porque estaban justamente usando esta plataforma para promover esas estafas. Entonces, bueno, es un paso, digamos, dentro de dentro de esto. Exactamente. Y también el phishing, pero este nada más lo voy a dejar aquí como como un highlight para que tú al ratito nos hables en la siguiente nota sobre el phishing que está corriendo y qué es lo que tiene adentro a más detalle. Y estos son las estafas que están ocurriendo. Entonces, de por sí, antes teníamos que estar revisando o podíamos bloquear hasta cierto punto con un firewall en nuestras empresas o instituciones para que no llegaran estos correos a nuestros usuarios. Ahora, pues, también van a poder llegar directamente a sus correos personales que, pues, tienen acceso desde casa sin ningún problema, ¿no? Es interesante, perdón que te interrumpa, pero es interesante ver la fluctuación del precio en páginas como Camel, Camel Go, sobre el, por ejemplo, los cubrebocas, estos que son un poco más duros. Llegó a costar hasta 600 pesos en Amazon y la fluctuación del precio, pues, parece que es como la del dólar, digamos, puede elevarse tanto. Y además, como tú dices, vienen desde China. Entonces, pues, imagínate, o sea, además, si de por sí en tiempos normales los productos de China tardaban más de uno o tres meses, ahora, pues, va a ser peor, ¿no? Pero la gente muchas veces no lo sabe y paga. Y cree que va a llegar. Sí, es imposible que pueda llegar. Ajá, digo, tal vez llegue ya cuando el brote ya pasó, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo. Y también, retomando un poquito lo que hablábamos al principio del podcast, los efectos del teletrabajo también están afectando un poquito al, o nos tomaron por, ahora sí que desprevenidos a la gente de TI. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en el consumo del ancho de banda y en las horas picos de trabajo. El pico de uso de internet doméstico pasó de ser nocturno. Ya ves que tú llegabas del trabajo, pues, como que ya descansar y entonces ya encendías tu Netflix y empezabas a consumir, pues, tu ancho de banda en casa. Eso se acaba de modificar y ahora se está, estos datos que tomo los estoy tomando de Estados Unidos y en muchas regiones el pico de ancho de banda doméstico se está trasladando a las 11 de la mañana. En ciertas áreas también se han tenido aumentos de consumo de 10 a 20% de tráfico doméstico. O sea, ya estamos hablando de que no, pues, sí, ya estamos abandonando las oficinas y la gente que tiene la posibilidad de hacer el teletrabajo, pues, consume mucho más ancho de banda. ¿Cuál es el problema? Es que, hablando específicamente del ancho de banda, para conectarte a tu empresa, necesitas alguna situación como una VPN para poderte conectar de forma segura. Esas VPNs a las empresas les cuesta invertir en un equipo que sea el concentrador de VPN o que tenga activadas las licencias de la inscripción. Si seguramente les está pasando en este momento a muchos de nuestros compañeros de TI, es que la empresa no tiene el suficiente número de licencias disponibles para que todos los empleados vayan desde casa. Entonces, ahorita también puede haber compra de pánico en concentradores y licencias para darles este servicio. Y la otra, sobre el mismo ancho de banda, es para una videoconferencia, para podernos ver y dar este seguimiento a juntas o lo que sea, pues, requiere ser el ancho de banda de subida. Y, lamentablemente, hay muchos proveedores de DSL, no quiero decir nombres del MEX, la subida del DSL es raquítico. Estamos hablando de 56 kilobits por segundo. Dime en qué mundo un video va a poder subir con esa, o con qué calidad. Mejor, pues, mándame un mail, ¿no? En realidad, el teletrabajo todavía está castigado por el ancho de banda con nuestros proveedores locales. Nuestros amigos en Oaxaca y en Guerrero tienen realmente muchos problemas para hacer este tipo de operaciones, no por otra cosa más que por el Internet. Exactamente. El Internet asíncrono, DSL, tiene en nuestro país un ancho de banda de subida total y absolutamente inservible. O sea, nada más te sirve para pedir qué película es la que quieres ver, ¿no? La bajada sí, pero la subida de plano no. Y si te fijas o si te pones desde el punto de vista de la empresa, la empresa, pues, tiene un enlace a Internet, si quieres, mucho más robusto. Pero cuando lo diseñaron, la gente de sistemas lo diseñó para un trabajo cotidiano, no para que todos los empleados estuvieran en casa, se conectaran al mismo concentrador y entraran los recursos internos de la empresa. Entonces, si todavía tienen servicios o servidores que están funcionando en un data center local o que está dentro de la empresa para seguir trabajando y se conectan a través de VPN, todos los empleados al mismo tiempo podrían generar una especie de denegación de servicio, ¿no? Otro, no sé, otro proveedor de Internet adicional, ¿no? Están corriendo por, por ahora sí que Modems 4G, con todo lo que eso implica, ¿no? Porque ya no estás trabajando con el esquema de seguridad en mente, sino con el esquema de vamos a resolver la chamba ahorita. Exactamente, nos vamos a dar el servicio. Y, pues, la otra cuestión que también se destapa en ese mismo, en esta misma guerra de los de sistemas contra el COVID, pues es la seguridad informática en la casa de los empleados, porque ahora ya es responsabilidad también de la empresa. No estamos listos para pensar así, pero está ocurriendo. Generalmente, las empresas invierten en seguridad informática, bueno, si es que lo hacen, las que sí invierten en seguridad informática, pues tienen su seguridad perimetral, tienen tal vez, pues este tipo de analizadores de tráfico que está ocurriendo, de lo que está pasando dentro de la red de la empresa. Bloquear por IT también, ¿no? Exactamente. O sea, ya se tiene un camino andado pensando que tu fuente y tu destino de los datos son dentro de la empresa, ¿no? El lugar seguro. Y de repente, ahorita, el lugar seguro tiene que ser la casa de tus empleados y la casa de tus gerentes, ¿no? Sí, y a eso voy un poco como con los tips que estábamos dando de cómo trabajar en casa, de cómo establecer un lugar. Nosotros hemos tenido que invertir en la infraestructura, en la pequeña infraestructura de nuestras oficinas en casa. Entonces, esto es un gasto por parte del empleado y no muchos empleados van a querer realmente hacer una inversión sobre modems, modificar contraseñas, hacer una pequeña red entre las computadoras o celulares que utilizan. Exacto. Oye, ponte un firewall adicional, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, para que incluso no te roben la contraseña los vecinos, yo que sé. Entonces, es un, tiene que haber una pequeña inversión también por parte de los trabajadores que realmente quieran hacer esto de manera eficiente. Y por otro lado, imagínate que la empresa te dice, no hay bronca. Yo, yo me hago cargo. Yo te pongo el equipo suficiente para que esto se resuelva, ¿no? Voy a tu casa, te pongo los equipos, ¿no? Me firmas una hoja de inconsigna. No lo sé, ¿no? Se resuelve. Voy a estar inspeccionando el tráfico de internet del empleado en su casa. ¿Tengo derecho a hacerlo? Digo, el asunto es proteger la seguridad de la empresa, ¿no? Para que el tráfico extraño que sale o entra a China, pues no, no entre a mi empresa por la VPN que ya le viste. Pero tengo el derecho de, de hacer la inspección del tráfico que está ocurriendo allá. O sea, ya son preguntas un poquito más complejas. Y al principio, pues, no, no lo estamos viendo, ¿no? Estamos, no estamos pensando directamente, ¿no? Entonces, aquí. Y más allá, perdón, del, 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 de los accesos también es el tiempo. Porque tal vez departamentos como, como recursos humanos quieran ver cuántas horas se trabajaron porque eso es algo que visiblemente lo tienes en la oficina. Entonces, hay, hay herramientas, por ejemplo, como FreshBooks o, o, pues no, la que más usaba yo era FreshBooks que analizaba como un timer en lo que lo tenías. Pero, digamos, son pequeños esfuerzos como para poder medir si realmente se trabajó o no. Eso va a ser también un, un. Y lo que mencionas es importante, Alina, porque en realidad aquí nuestra, nuestra pregunta sería si esta pandemia nos va a obligar a caminar más rápido a una economía orientada a metas y no a horas nalga, porque estamos acostumbrados a que el empleado esté sentado en un escritorio sin hacer nada, pero mientras que está sentado ahí se le está pagando la hora, ¿no? México es el país de las horas nalgas. Exactamente. Poco, el país menos productivo a nivel de, de horas trabajadas, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿ya empezaremos a caminar hacia las metas? A, a realmente trabajar orientado a metas sin importar cuántas horas le dedicaste o no. Esa es muy buena pregunta. Y, eh, pues prácticamente la, la invitación es que en este momento, pues reflexionemos sobre qué camino queremos tomar, ¿no? Estamos en el ojo del huracán tal vez en este, en estos, en estos instantes, pero, pues ahora sí que depende de hacia dónde caminemos, puede que tengamos un mejor resultado o no. Tenemos muchas opciones o muchas, este, decisiones que tomar, ¿no crees? Claro, y, 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 pues a fin de cuentas, eh, por ejemplo, eh, puede ser muy fácil, lo he visto muchos artículos sobre el trabajo remoto de manera segura y hablan de doble autenticación y de archivos incluso con contraseñas, dobles contraseñas que lleguen por SMS, pero sí, para empezar, tenemos un mal internet, o sea, ni siquiera vamos a poder llegar a ese punto, o sea, ¿para qué nos vamos a cuestiones más complejas, no? Pero, pero creo que sí es momento de, de, va a pesar más la usabilidad que la seguridad en este proceso. Claro, o sea, ahorita hay que resolver, hay que ponerse el casco de bombero, salir a apagar el incendio, y después ya vemos qué tan seguro lo apagamos, ¿no? Claro, absolutamente, y ojalá que también esto sea una cuestión prioritaria para las pequeñas y medianas empresas, porque posiblemente nosotros somos como un poco millenial, sí, ya algunos estamos acostumbrados a, algunas empresas están acostumbradas a hacer un día de home office, pero ya la, la operación a nivel seguridad, documentos esenciales, también estaba pensando yo, incluso si imprimen algunos documentos en las impresoras de casa, se va a quedar ahí un remanente, o sea, todo, todo lo demás puede dejarse ir, y pues sí, tendría que haber también una catalogación apropiada del material para que esto pueda funcionar. Entonces, olviden, no olviden como los básicos de esa seguridad, las contraseñas, este, seguramente, pues si ya van a ir a la computadora de su trabajo y van a anotar todas las contraseñas en papel, no lo hagan, ¿no? Porque de repente puede llegar alguien y le toma una foto, y, y pues bueno, ahí hay muchos memes sobre cómo las, las personas vamos a convivir tanto tiempo durante las casas, pero, pero el, el tener ya a la mano esas contraseñas a nivel personal y a nivel laboral pueden tener algún tipo de efecto no deseado. Exactamente, y fíjate que es difícil que de repente tú como parte de, o asesor de sistemas, les hagas entender que tienen que tomar estas medidas en serio, ya hablando de un teletrabajo un poquito más permanente, ¿no? Y creo que también ahí podríamos apoyarnos un poco de la gente legal. ¿Por qué lo digo? Porque en muchos de los convenios que se tratan de información, hay una, se firma un contrato de confidencialidad, el famoso NDA, ¿no? El Non Disclosure Agreement, en donde, pues, ciertas partes o las partes se comprometen a no divulgar esa información si es etiquetada como sensible. Entonces, aquí el asunto es, apóyate con esta gente legal, con la gente legal de tu empresa y coméntale cuáles son o cómo estás etiquetando tu información sensible y cómo lo vamos a seguir haciendo cuando el empleado ya no esté aquí adentro, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurarnos de que él, estado en su casa, no está divulgando la información que tú dijiste que ibas a procurar guardar, ¿no? Claro, es un tema enorme, claro. Sí, sí, sí. Oye, y tenemos la parte de phishing. Digo, ahora sí que es en lo que vas a entrar también sobre el COVID, pero ¿qué te parece si hacemos un corte, regresamos, habla, ahora sí que nos comenta sobre el COVID y una, digo, sobre el phishing del COVID y damos algunos tips, ¿no? Para incrementar la seguridad de tu navegación en casa. Me encanta. Perfecto, pues vamos al corte. Excelente, ahorita regresamos. No se vayan. Se realizó un hackeo en la banca mexicana. El robo informático que afectó al Banco de Chile por un monto de 10 millones de dólares. El Banco de México confirmó que el sistema de pagos electrónicos interbancarios fue hackeado. Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Meganúcleo SADCB, consultoría especializada en desarrollo de aplicaciones y sistemas. Si tú o tu empresa necesita un desarrollo, no dudes en llamarnos al 55 36 26 0226. Oye, Alina, pues entonces este continuando con esta parte, el phishing y y era lo que estaba escuchando ya también varios podcast de seguridad han estado hablando de él, o sea que está llegando mucho phishing hablando del coronavirus y hace alusión a pues datos, a casos médicos, o sea, prácticamente casi cualquier cosa que le pongas ahorita el título coronavirus es sujeto de ser phishing, ¿no? Claro, y fíjate que esto empezó por ahí de enero cuando empezamos a recibir las noticias y esto pues primero obviamente afectó a la parte asiática del mundo, en Japón sobre todo, pero ahora ya es una, ya es un tema que ha abarcado muchísimo más de, aparte de otros países, sobre todo también en Singapur, entonces pues sí, obviamente llegan ciertos reportes de cómo va avanzando el virus a nivel mundial, cuántos casos hay, la gente en este temor pues los abre y la mayoría de estos correos tiene Emotet, tienen un malware que es de los más difundidos en este momento y pues obviamente por ahí desde se puede filtrar información hasta poder bloquear los archivos, ¿no? Entonces es muy importante que esto lo tomen en cuenta porque el phishing está todo lo que da y pues sí, es la manera más fácil, o sea, si ustedes creen que, más bien si ustedes quisieran atacar a alguien y saben que está como en esta ola de miedo y les están ofreciendo un reporte gratuito o un informe, no sé, información incluso a nivel de gobierno, pues parecería que son comunicados que les mandan a todos los ciudadanos o yo qué sé, entonces se pueden disfasar de diferentes maneras para poder atacarlos, entonces hay diferentes variaciones del tipo de malware que están poniendo, esto lo hace un reporte de Checkpoint a nivel mundial y sí, es creo que muy interesante lo que ellos están poniendo aquí sobre qué tipo de malware, por ejemplo, dicen que el segundo es Lucky Bot, que son los tipos de ataques que se están relacionando con estos tipos de mails a nivel mundial, pero pues sí, o sea, a fin de cuentas siguen avanzando y acá hacen una categorización de los tipos de malware que existen, por si ustedes quieren verlo, está en la página de Checkpoint.com, pero bueno, pues sí, es una, es la gran oportunidad, digamos, de poder acceder a toda esta información. Exactamente, y pues recuerda, ¿no? Recuérdales a tus usuarios, recuérdales a las personas que tienes cerca, ¿cuáles son pues algunas de los tips para distinguir un phishing, no? Primero, pues, y lo habíamos comentado en algún otro número de podcast, Alina, era pues si tú no estás acostumbrado a recibir información en un idioma, este, pues no lo abras, ¿no? Y te llega en un idioma diferente al tuyo, ¿no? Al que no estás acostumbrado a recibir este tipo de comunicados, pues entonces eso, eso suena ya de entrada medio raro, ¿no? Y, este, segunda, falta de fotografía en el idioma, en tu idioma, si es que lo decidiste abrir, falta de fotografía o a veces frases que no tienen sentido en tu propio idioma, o sea, que suenan hasta cierto punto entendibles, pero que no son fórmulas que tenemos hechas, que no, no hablamos así, vaya, ¿no? Entonces, también fíjate en eso, la, la, y las otras, pues también, ¿cuál es la dirección de la que proviene? La dirección de correo electrónico de la que proviene, ¿no? Entonces, revisar bien el dominio. También hay que ver otra crisis que está pasando, que es la crisis económica, es decir, hoy amanecimos ya con el peso en 23, con el dólar en 23 pesos, entonces, también hay personas que están muy ofuscadas por este tema y que tienen o inversiones en setes o inversiones de mercado y que también están preocupadas por eso, entonces, tengan mucho cuidado con el tipo de reportes que se, a los que ustedes no se hayan suscrito, que les lleguen como por, ¿qué hacer con tus inversiones o qué hacer con tu Afore? Todo este tipo de temas también se está prestando para mover información falsa o que puedan colarles por ahí algún virus, entonces, tengan mucha precaución y sobre todo en el rush, digamos, de estar viendo información. Mejor entren a los sitios en vez de abrir los documentos, borren el mail y si realmente esa información es cierta y entran al portal, pues ahí la pueden encontrar. Exactamente, sí, ve directo a la fuente original, ¿no? Le des clic, ¿no? Sí, yo creo que, pues hace rato que estabas mencionando tú también lo del 2009, cómo vimos lo del H1N1, estamos viviendo momentos muy complicados, León, a nivel financiero, a nivel de pandemias, por supuesto, de salud, pero pues bueno, en el 2008 también tuvimos una recesión, ahora se está hablando también de una recesión y no con esto quiero ponerme una plática de gorro de aluminio, pero sí son momentos muy parecidos, ¿eh? La verdad es que no me había puesto a pensar esa comparación tan directa en momentos económicos como los que estamos viviendo ahorita. Sí, sí, tienes razón, son muy similares y ya empezó la ola de sospechosismo a decir que van a utilizar o van a darle sobreexposición al tema del COVID para ocultar un poco tal vez errores o mal funcionamiento en la capa baja del sistema financiero a nivel internacional, ¿no? Entonces que tal vez la recesión que venga no va a ser producto directo de el COVID, sino de otros problemas que ya veníamos arrastrando desde el 2008 en realidad, pero esa sí es plática de gorro de aluminio. Claro, no, 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 pero a lo que voy es, claro, que tenemos que tener como muy conscientes estos frentes, sobre todo para quienes trabajan en cuestiones de banca, pues bueno, se prestan este tipo de reportes porque hay muchos, o sea, está entre el sarampión y ahora también ya hay otro brote de influenza, gripe aviar, este, versión, no sé, 4.0, no sé qué. Entonces, como que los estímulos son tantos que pues llegando a nivel de phishing o a nivel de correo, pues creo que sí sería importante sin alarmar a las personas, escuchar algo de noticias o leer algo de noticias para saber los temas y que no les parezca raro porque esos son los temas que la gente está hablando tanto en redes sociales como en medios. Exactamente. Y también en la parte de, regresando a phishing, Emoted y otro tipo de malware, pues ha estado avanzando mucho. De hecho, se ha inclusive detectado que ya se comunica directamente con el comando central con comunicación encriptada para no ser descubierto inmediatamente y utiliza los recursos locales del sistema, ahora sí, las APIs abiertas del sistema para poder hacer la encripción. Y además de eso, también su, ahora sí que su función o su propósito ha cambiado. Ya tenemos malware que es multipropósito, ¿no? Es decir, no nada más se dedica a infectarte para poder hacerte parte de un bot para DDoS posterior o algo así, de una botnet, perdón, para hacerte parte de ese esclavo zombie, ¿no? Sino también lo que está ocurriendo es que te analiza para saber de qué mejor forma puede atacarte. Ya sea que si tienes información interesante, pues pueda correr un ransomware. Si ve que no tienes nada interesante, pero que tienes buena conexión, pues puede ser parte de la botnet, ¿no? Si ve que tu IP tiene buena reputación, pues puedes hacer rescam, ¿no? Entonces, tal vez puedas estar infectado y no lo sabes. Entonces, corre frecuentemente tus análisis, ¿no? Claro, órale. Creo que eso es una nota que habíamos dejado pasar estas últimas semanas, pero sí, sí vi cómo la evolución, bueno, ya la hemos estado tratando en el podcast, pero está mezclándose un poco con inteligencia artificial y están siendo mucho más sofisticados. Sí, ya son más sofisticados, pero prácticamente la, ahora sí que el mensaje es, ¿podrías estar infectado? No lo sabes. Entonces, pues sí, corre, corre su, corre una herramienta, ¿no? Corre un antivirus, estate atento y pues sí, no caigas en el phishing, de verdad, pon atención a qué tipo de correo estás abriendo. Y además, ¿sabes qué? Han llegado una cantidad enorme de comunicados. Bueno, yo que soy periodista, pero también usuaria, por ejemplo, de sitios como Hotels.com, Bookings.com, cada página de estas ha emitido un comunicado y, bueno, cada comunicado puede ser una oportunidad de tener un phishing. Digo, no volviéndome loca, pero pues sí, o sea, tomen en cuenta que cada sitio en el que ustedes están suscritos, donde hayan hecho alguna compra o si hicieron alguna compra de conciertos, de boletos de conciertos o esto, les va a llegar. Entonces, mejor, si ya saben de qué se trata, pues nada más bórrenlo, no lo abren, ya saben. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ay, ay, ay. Ay, 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 no te oigo. Otra vez. ¿Me oyes? ¿Ya te oigo? Ya. Ya te escucho. Perdón, te perdí un poquito. Ay, perdón, no sé por qué. A ver, ¿dónde me...? Bueno, nada más voy a, ¿cómo decirlo a los comunicados que lo repite? Ajá, la última partecita. Solo tomen en cuenta que estos comunicados, pues, les van a llegar, entonces, pues, que van a decir que van a cerrar operaciones ciertos hoteles o ciertos conciertos donde ya compraron boletos se van a cancelar. Ya saben de qué se trata, entonces, nada más bórrenlos, ni siquiera los abran y para que también esto no pueda perjudicarlos de alguna manera. Y creo que, por último, será importante saber cómo van a reaccionar los hoteles u hospitales en ciertas cuestiones de servicios para, pues, para saber cómo van a operar ante las nuevas políticas de sanidad y, sobre todo, pues, seguramente esto va a significar, como hablábamos antes de una pérdida de dinero, pero, pues, nosotros ante esto, pues, siempre tratar de dar algún consejo o dar algún servicio, digamos, que no hayamos contemplado para ellos de protección. Creo que eso siempre es un buen momento para hacer todo lo que el cliente no había querido antes de instalar cámaras con cables o ciertas políticas. Creo que ahorita podría ser un buen momento, si es que ellos quieren, o también un buen momento para limpiar todos nuestros archivos, hacer todo este tipo de limpiezas de discos duros, de servidores, pues, bueno, aprovechar ese tiempo o para estudiar también, ¿no, León? Sí, claro. Y teníamos algunas medidas de, pues, como de seguridad adicionales, ¿no?, que nos estabas compartiendo también por aquí y, pues, no sé si quieras darnos algunos tips que para mejorar esta seguridad, ¿no? Ya habíamos tocado la parte de phishing, el antivirus, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tienes como recomendación? Pues, bueno, poder hacer una autenticación de dos pasos, por ejemplo, tratar de tener accesos temporales, es decir, si también sabemos que unas personas van a entrar a trabajar en horarios laborales, pues, bueno, tratar de cerrar esos accesos para que no esté abierto toda la información, por ejemplo, en cuestiones de carpetas digitales o de archivos digitales, pues, solamente limitar los accesos y también, pues, para las personas que quieren revisar si los empleados están trabajando, pues, también les dará un indicador de si realmente están accediendo a estos repositorios de manera en los horarios que ustedes quieran. Revisar las contraseñas es muy importante. Ahorita, pues, obviamente no podemos tener una contraseña nada más para todo. Es un momento para fortalecer esas contraseñas, que no tengan palabras, ya saben, y sobre todo tener una diferente para cada cosa. Protegerse con lo del phishing, bueno, ya les había dicho, pero también tiene que ver, por ejemplo, siempre es una buena práctica decir, no chequen el mail a través de la aplicación nativa de la computadora, sino, pues, sería bueno desconectarse a Gmail o a las plataformas en donde tenga el correo corporativo. Y cada vez que lo necesiten abrirlo, es algo tal vez un poco engorroso, pero va a permitir, este, darnos cuenta si hay alguna otra sesión abierta o algo. Inmediatamente lo podremos ver si es que se cambió alguna contraseña o algún otro acceso. También es un buen momento para revisar todas las conexiones abiertas de nuestro WhatsApp o de las redes sociales. Ahí cuando tú entras y empiezas a denegar las, qué aplicaciones y qué dispositivos han tenido acceso a nuestras cuentas, ahí podemos, es un buen momento para botarlas todas y volver a loguear los dispositivos que realmente lo necesitan. Entonces, de repente ahí es medio confuso, vemos ciertas conexiones del Estado de México. Si ustedes viven en la Ciudad de México, es medio raro, pero eso también tiene que ver con los proveedores de servicio que están dando como la conexión. Entonces, bueno. ¿Dónde se encuentran, no? Exactamente. Entonces, no, no, por ahí luego me decían, es que yo vivo aquí en la Condesa y dice que estoy conectado en Ecatepec, seguro me están, me están revisando, ¿no? Entonces, no, más bien es el proveedor de servicios, pero es un buen momento para botar todo y volver a revisar, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo que manejo redes, a veces mis clientes tienen, como administradores de Twitter, ¿no? Que ya desde hace mucho tiempo ya no operan, pero que los accesos siguen abiertos. Entonces, es un buen momento para cerrarlos. También. Empezar la purga de los empleados que ya no están tan bien, ¿no? Todas las credenciales de las personas que ya dejaron la organización, pues ya empiezalos a, ahora sí, a dar de baja como administrador. Ya tienes, ahora sí, que el pretexto para nada más dejar los que siguen. Entonces, cerrar todo, ¿no? De la gente que ya dejó la empresa. Y la otra que también se me antoja difícil, pero que hay que echarle ganitas. Sí, sí. De que continúes, los accesos de Dropbox y de Drive, ¿eh? Ojo, porque yo hay accesos de carpetas que me dejaron forever and ever y jamás me las quitaron y a veces ni siquiera yo puedo quitarme el acceso. Pero ojo, ¿eh? Ahí voten también a gente de las páginas de Facebook, todo eso, aguas. Sí, sí, sí. Los colaboradores que, pues, ya se movieron, ¿no? Que ya están en otro lugar, pues, otra vez a revisar. Y lo que te iba a comentar es la parte de que es difícil lograrlo, pero en casa la máquina que usas para trabajar, que no sea la misma para, pues, ahora sí que para disfrutar o pasar el rato, ¿no? Que sean dos cosas diferentes. Entonces, si la empresa no te está entregando la computadora, un equipo de trabajo, y eso es lo difícil ahorita, porque, pues, entonces darle computadoras personales a todos tus empleados que no sean desktops, ¿no? Porque todavía hay muchas empresas que usan desktops. Ya va a la baja, pero todavía hay gente que tiene lugar, o sea, tiene un lugar físico y está amarrado con cables, ¿no? Entonces, no se puede ir a, no se lo puede llevar a casa. Pero en el caso de que sea viable, pues, trabaja ahí en esa máquina y solamente trabaja. En la otra, en la de la casa, pues, disfrútalo, ¿no? ¿Y hacer usuarios dentro de la computadora ayuda? Pues, sí podría ayudarte dependiendo de, dependiendo del sistema. De todos modos, puedes comprometer. O sea, si entra un ransomware con un usuario diferente, pues, puede encriptar en la misma información, ¿no? Bueno, así que... El asunto es si vas a, no sé, a estar viendo, no sé, noticias, o no sé, eres fanático del porn, lo que tú quieras, pues, no uses la máquina de la oficina, porque puedes infectarla, ¿no? Ponerla en riesgo. Entonces, mejor usa otro equipo. Claro, y también... Ah, perdón. Sí, sí, de adelante. No, las redes públicas, ¿no? Si de repente deciden ir a trabajar a algún Starbucks en algún momento que se aburran o algo, pues, bueno, ya saben lo que hemos dicho de las redes públicas, en aeropuertos, en restaurantes, pues, saber, reforzar las medidas, tratar de continuar con el VPN o no hacer operaciones bancarias. Fíjate que justo ese punto es bien interesante. Y ahí sí me gustaría clavarme tantitito. La VPN, hay manera de que tú le digas a tu VPN que te dejen navegar por la misma VPN. Es decir, mi oficina se encuentra en la Colonia del Valle, vamos a decirlo así. Ahí está mi salida de internet, ahí está mi servidor VPN. Y yo estoy en Nesa, ¿no? Yo vivo en Nesa y entonces yo agarro y abro mi conexión VPN. Hay dos formas de trabajar. Tú puedes decirle a la VPN que solamente deje pasar el tráfico que va a la oficina por el túnel. O también le puedes decir a la VPN que te deje pasar todo el tráfico de navegación. O sea, si tú quieres ver Facebook, te va a dejar salir a través del enlace de la compañía. Entonces, existen esas dos vertientes. ¿Cuál es el pro y el contra? El pro es eso que decías. Si tú dejas que todo, que toda tu navegación salga a través de la empresa, si abres un portal bancario, vas a salir a través del enlace de tu empresa. O sea, vas a ir encriptado hasta allá y de ahí ya sales hacia tu portal bancario. El contra es que estás usando todavía más ancho de banda y tu navegación va a ser más lenta porque no sales de forma directa, sino te encriptas, llegas a tu oficina y de ahí ya sales a consumir tu navegación. Y la otra forma es solamente dejar que salga el tráfico que va dirigido hacia la oficina. Ahí no te proteges de navegación hacia portales bancarios o hacia portales de SAT o de links. Entonces, hay que revisar eso. Si no te están dejando salir todo a través del enlace VPN, entonces sí cuida mucho dónde te estás conectando. Claro, y fíjate que ahora que mencionas esto, también va a representar toda esta situación un reto para el IMSS digital, para CFE, hacer los pagos en línea, para pagar Telmex. Todo este tipo de cosas tiene que funcionar. O sea, el gobierno tiene que asegurar que estos trámites como el pago de tenencia se va a poder hacer de manera remota porque si no, pues todo el aislamiento que tenemos no va a servir de nada si yo me infecto en la fila para pagar la tenencia, ¿no? No lo sé. Entonces, esto también va a ser algo muy, se les va a estar poniendo mucho ojo al gobierno para que esto funcione de manera óptima. Exactamente. Eso es que también tenemos que caminar hacia allá. Y eso, fíjate que no solamente por el asunto de la pandemia, sino también por democratizar la ley. Es decir, una persona que vive en una comunidad aislada, de difícil acceso, pues también tiene que poder hacer sus trámites, ¿no? ¿Por qué tiene que gastar más para hacer su trámite que tú que vives en la capital federal, no? Bueno, por así decirlo, ¿no? En el lugar donde están las instituciones. Entonces, ¿por qué no ya trabajamos en hacerlas virtuales? Que suba sus fotos, que suba sus credenciales. Y a vuelta del mismo notificación electrónica, pues está realizado tu trámite, ¿no? Ahora sí que solamente te tengas que desplazar a ciudades capitales. Sí, solo sí hay un problema real con tus procesos. Pero si no, pues que las máquinas lo hagan. Para eso están, ¿no? Sí, y es un buen momento también para digitalizar todos los documentos que sean críticos para nosotros a nivel personal y a nivel de empresa. Y obviamente protegerlos bien, no subirlos a ningún Dropbox ni nada, porque esto a fin de cuentas está en la nube. Pero sí tenerlos tal vez en un USB que podamos tener a la mano o en alguna emergencia. Y tener los documentos, ¿no? Claro, exactamente como lo son las escrituras de tu departamento, los seguros del departamento, todo este tipo de cosas que nunca tenemos tiempo de hacer. Estamos en un buen momento de hacerlo porque desgraciadamente vuelvo a nuestro, ojalá que podamos hacer nuestro especial de muerte digital. Pero, pues sí, nunca tenemos a la mano los datos de cuenta, los contratos. Entonces, cuando de repente pasa lo que pasa, pues no tenemos el papelito y, pues, aquí en México todavía es esto, ¿no? Ah, tienes toda la razón. Pero bueno, si en vez de estar viendo Netflix, pues podemos avanzar en ese tipo de cosas que no habíamos hecho antes. Sí, tienes toda la razón. Copias de seguridad en un disco, de preferencia desconectanlo después de realizar la copia. Por aquello del ransomware, ¿no? Claro. Si te cae el ransomware, que no te inscrite también el disco de respalda. Entonces, respalda, desconecta. Por ejemplo, el título, o sea, de tu universidad o la cédula. La cédula, exactamente. Porque si no, luego antetrámites como la visa y eso es muy importante tenerlo todo a la mano. Sí, y la otra es tampoco, o sea, nadie te está dando servicios de soporte gratuito. Díganles a sus empleados, no hay alguien ofreciendo servicio de soporte de sistemas gratuito. Oh, claro. No, entonces, no dejes que te llamen y te digan, ay, creo que detecté un error en tu máquina. Díganles, por favor, que no existe. No, pero imagínate, o sea, no me puedo conectar a la junta. Órale, ahí está el servicio de... Ajá, y llega alguien. Ah, sí, no te preocupes. Este, mira, lo que tienes que hacer es instalar este, ¿cómo se le llama? El Remote Access Software, ¿no? El RAS. Este, instala, por favor, este soporcito y yo te ayudo, ¿no? Y ya con eso, entonces, ojo. Pues es que yo veo más oportunidades de hackear con otra cosa, pero pues bueno. Tú muy bien, pero erraste la profesión entonces. Yo sé, me di cuenta 30 años después, pero sí. Y bueno, también las políticas de confianza cero. Y creo que ahorita, pues como hablábamos, ¿no? Es muy fácil poder ser como súper amables y súper cool, dando acceso a todos, pero sí, siempre recuerden que la cuestión de la seguridad ya tiene que ir a confianza cero. No podemos confiar en que, ay, la señora de la limpieza no va a tomar esta foto, o mis hijos no van a jugar con este documento, o algo USB. Entonces, pues sí, tenemos que seguir bajo las mismas políticas, aunque estemos acá en casa o trabajando de manera remota. Confianza cero es muy importante. Sí, es todo completamente de acuerdo. Y yo creo que tal vez otro punto también sería, y lo he sufrido yo, yo lo he sufrido mucho, es el Wi-Fi. Es malísimo también, el que viene por default en los módemes de los proveedores. Entonces, pues mira, sí, te va a costar trabajo tal vez. Si no lo haces, ahora sí que acércate con la gente que lo hace, que pone el cableado. Si quieres ahí, contáctenos, nosotros los podemos ayudar. Pero díganle también a la gente que puede hacerlo, que puede poner un cable. Se va a ver feo tal vez en algún momento. Si lo hacen de forma temporal por la contingencia, créanme que les va a cambiar la experiencia. O sea, sí es diferente estar trabajando con Wi-Fi a estar trabajando por cable, sobre todo para las juntas y para las descargas grandes. Absolutamente, absolutamente. Puede que no lo puedes hacer desde tu cama, pero pues ya también eso te da una estructura de este espacio, como les decíamos, para trabajar. Y bueno, pues hay muchas maneras de poder cambiar las contraseñas. Ya saben, si no hay, ya saben que es el 192.668.15.1, creo que es. Ese es el de Axtel. Y el de Telmex debe de ser el 192.168.1.254 o .1.1, depende del módem. Y este, o sea, si ustedes googlean estos números, pues ahí aparecen las, que las contraseñas, pues son como admin y admin, una cosa así. Y ya de ahí tienen que estar conectados vía cable para que puedan cambiar las contraseñas del Wi-Fi, digamos, para los accesos de celular. Pero para su computadora sí es mucho mejor trabajar con Ethernet, con el cable. Sí, sí. Ahí, pues si tú eres parte del staff de soporte, hazte un documentito. Ya los he visto por ahí rondar en internet algunos PDFs de empresas que hacen sus propios documentos internos para darles el servicio de soporte a sus usuarios que están en casa sobre cómo cambiar las claves de su Wi-Fi dependiendo del modelo, del modelo de su ruteador. Y cómo deshabilitar el Wi-Fi. Hay algunos ruteadores que están bien fáciles de desactivar, ¿no? Tienen un botón de enable o disable. Entonces, nada más lo presionas tres segundos, desactivas el Wi-Fi. O la otra es cómo conectarte rápidamente, conectar una impresora a tu Wi-Fi por WPS, ¿no? Entonces, ya están por ahí esos documentitos. Si tú no los tienes, pues busca algunos que ya estén desarrollados. Puedes reformatearlos. Hazlos ahora sí que con la imagen de tu empresa y hazlos llegar a tus empleados o a tus colaboradores. Porque, pues, una llamada ahora sí que al soporte del proveedor de servicios tarda un ratito, ¿eh? Se va a desesperar muchísimo el cliente o el usuario, ¿no? Y que hasta su abuelita los pueda entender esos manuales, por favor. Sí, por favor. De verdad, les van a ayudar mucho y les van a quitar carga de trabajo en estos momentos. Uno de los consejos que me han dado a mí empresarios exitosos es hacer manuales. Yo sé que es una monserga, pero una vez que ya tienes hecho tu puesto en esos manuales, ayuda muchísimo a delegar y a que tú puedas crecer en otro puesto. Entonces, también, obviamente, en esta cuestión de tiempo, es muy importante elaborar este tipo de documentos para que todo mundo sepa, bueno, obviamente, la gente que es crítica, digamos, o esto no puedes hacerlo tal vez en todos tus procesos, pero que sí puedas heredar ese conocimiento, te puedas ir de la empresa bien y que sepan cuál es tu día a día, cuáles son las labores que realizas y que esto en algún momento te pueda servir para generar conocimiento a la empresa, ¿no? Yo siempre veo que es una muy buena política a nivel de emprendedores y a nivel de empleado. Estoy completamente de acuerdo contigo, Alina. Creo que le estás dando al clavo. Es un tip, es un pro tip de administración en TI. Sobre todo, ¿sabes? En donde a mí me ha resultado muy bien, en los manuales de diagnóstico, comúnmente conocidos como troubleshooting guides, ¿no? Las guías de troubleshooting. Porque si tú eres el encargado de un área en específica, por ejemplo, el de base de datos o el de redes o el de no sé qué, tú puedes tener tus casos ya armados en un manualito de diagnóstico. Y eso se los compartes a la gente que está en la mesa de servicio o en la mesa de soporte y ellos son tu primera ayuda. Ya ahí les puedes decir cómo darle los primeros auxilios a tu plataforma y te quitan, pues, ahora sí que muchas llamadas que se resuelven con, oye, ya checaste que sí tienes conexión, ¿no? O sea, sí puedes quitarte mucha carga de trabajo, como lo comentas, Ed. Como las preguntas frecuentes, ¿no? Sí, sí, o qué pasa si no funciona con esto. Ajá. ¿Cómo reiniciarlo rápidamente si te da A, B y C? O sea, está, de verdad, sí, tardas en hacerlos porque, como tú dices, tienes que hacerlos muy claros para que todo el mundo los entienda. Entonces, sí te cuesta, sobre todo porque tú ya conoces de lo que hablas y cuesta explicárselo a alguien que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, ese ejercicio lo tienes que hacer tú y te va a llevar un ratito, pero paga, y paga mucho, ¿eh? Claro, y te quita mucho tiempo de encima. Entonces, si también la gente tiene la disposición de leerlo y de aprender, digamos, esas situaciones, te vas a pasar menos tiempo instruyendo porque te vas a ahorrar el tiempo, todo ese tiempo que pasaste elaborando el manual te va a pagar muy, muy bien. Entonces, también si tuvieran algún tipo de incidencia al hacer ese tipo de manuales para saber cómo resolvieron esas situaciones y cómo alguien más de la empresa puede resolverlo, también es un buen momento para hacerlos. Así que no es pretexto para tirarnos nada más así en la casa y disfrutar del tiempo, sino más bien aprovechémoslo. Y, pues, además, León, tú sabes que hay un montón de cursos en línea gratuitos sobre el manejo ahorita de bases de datos, cursos de redes, que es de los más necesitados en las personas. O inclusive literatura, ¿eh? Literatura, agarran los clásicos que se quedaron en la mitad leyendo, retómenlos, es buen momento. Pero quería preguntarte, Lina, ahora sí que con tu experiencia y también para que nos compartas con los que nos están escuchando, ¿qué herramientas mínimas podríamos o qué, pues, ahora sí que gallecitos deberíamos de conseguir para poder hacer videoconferencias, pues, decentes, ¿no? Para tener una buena experiencia de teletrabajo, ¿no? Desde tu perspectiva, por ejemplo, algún micrófono, ¿cuáles son los tips? ¿Dónde sí ponerlo? ¿Dónde no ponerlo? ¿Qué te ha resultado más? Mira, para empezar, hay una herramienta que se llama Cronos. Cronos es una empresa muy grande, puede dar herramientas muy robustas de teletrabajo que puede permitir saber desde la ubicación de la persona en dónde está laborando, las horas laboradas, un poco como lo que hablábamos de FreshBooks, sobre horas trabajadas, pero también sobre qué sitios, qué actividades. Entonces, muchas veces, por ejemplo, trabajando contra inicio con personas que son más jóvenes, este tipo de herramientas funciona muy bien porque hacen una claridad muy grande sobre las cosas. Pero si lo vemos a nivel de industria, por ejemplo, el saber la localización de uno de nuestros empleados puede ser crítica ante alguna situación de seguridad o de algún camión o de transporte. Entonces, bueno, obviamente son opciones más robustas y puede haber, hay cosas muy baratas y muy caras, pero bueno, esta cuestión de reporte, yo siempre se lo digo a las personas que me consultan esto, que es muy importante cuando no te ve un jefe que él sepa qué hiciste. Sé que eso es muy, muy feo, pero si tú tienes una libretita, ya sea en papel o en digital, donde tú digas, el lunes trabajé de tal hora a tal hora, hice, mandé mails, resolví o hice tal reporte, edité tal cosa. Entonces, ya tienes un orden y esto, desgraciadamente, en ambientes de trabajo que son medio tóxicos, ayuda mucho a que tú tengas un compliance o una, pues sí, un formato de lo que trabajaste. Y obviamente, pues si ya lo revisan a nivel de accesos y de correos electrónicos, va a machar con estos tiempos. Entonces, eso a nivel de responsabilidades es muy ñoño, pero ayuda mucho con ciertos jefes tóxicos. Ahora, a nivel de teletrabajo, a mí me encanta trabajar con Basecamp. Tiene muchos accesos, es demasiado usable tal vez, pero ayuda a que puedas integrar gente de muchas edades, de muchos sectores, porque todo es muy transparente. Incluso tal vez es demasiado annoying, demasiado molesto porque manda mails cada momento, pero es un poco como Slack, pero a mí me gusta más Basecamp porque es mucho más robusto, puede servir, puede subir, perdón, videos, imágenes, y sobre todo te da como ciertas guías de quién lo ha visto o quién lo recibió. Entonces, si ya veo que, por ejemplo, tú ya viste un archivo final, me quedo un poco más tranquila porque digo, ya lo vio sin necesariamente que me contestes, o que si ya me puedes dar un visto bueno. Pero es una herramienta que está tanto en el celular como en la computadora y que a nivel de, pues sí, como de todo el trabajo generado, ayuda mucho para que en una sola página el cliente pueda ver todo lo que se ha avanzado. O, por ejemplo, a nivel de reportes de seguridad o de rondines, por ejemplo, con la gente de seguridad física, ayuda mucho para saber que en un solo vistazo puedas ver todo. Mucha gente dice que es como Dropbox, pero en realidad la parte visual que tiene Basecamp ayuda mucho a que las personas que son ejecutivas o que tienen poco tiempo puedan ver nuestro trabajo de una manera mucho más clara. Un resumen ejecutivo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien. ¿Qué otra herramienta uso mucho? Bueno, yo uso aplicaciones de DoDo, o sea, de listas. Lista de tareas. Hay muchísimas. A mí me gusta mucho Things porque tiene acciones repetitivas, que eso también es algo que busco porque yo casi estoy muy enfocada en generar procesos. Entonces, sé que cada lunes tengo que hacer tales actividades y me lo está recordando todo el tiempo. Entonces, ya tengo, a diferencia de otras aplicaciones de listas dependientes, puedo calendarizar esos tiempos. Entonces, si volvemos otra vez a la transparencia con los jefes, nos ayuda mucho a saber qué estábamos haciendo a tal hora. Y esto a nivel de, pues sí, como de cuando tú emprendes tu propia empresa, ayuda mucho a que seas disciplinado en lo que vas a hacer. Si tú dices, voy a hacer el reporte de tal cliente a tal hora, lo agendas y ya no vas a hacer nada más. A esa hora no vas a desayunar, no vas a salir a tender la ropa, no vas a sacar a tu perro porque estás comprometido en hacer eso. Entonces, te ayuda mucho con la disciplina y a ver todo el trabajo que elaboraste porque además hay proyectos y hay listas y tú ves todo lo que has avanzado. Entonces, también es como muy motivador al ver que, pues, si estás logrando ciertas cosas y no nada más tachas como en un cuadernito, ¿no? Y también te ayuda a, creo que una de las cosas que es más difícil también cuando trabajas por tu cuenta es ver cuánto tiempo te lleva cada acción. Porque, por ejemplo, yo digo, yo tengo 37 cosas por hacer, pero el día tiene 24 horas y yo solamente trabajo 8 o 9, ¿no? O 16, como quieran. Bueno, esa es la utopía de la que queremos llegar todos. Claro, pero que tú sepas qué tiempos tienes, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo digo, voy a hacer un reporte y luego voy a tener una llamada con Estados Unidos y luego voy a editar este podcast. Entonces, digo, el podcast me va a tomar tres horas, la llamada me va a tomar una hora y el reporte tal vez me lleve tres. Entonces, ya acabé mi día. O sea, fueron tres todos y ya no puedo hacer más. Entonces, tienes que aprender a medir, claro, cuánto duras haciendo cada cosa. Y a veces, pues, como lo estamos haciendo ahorita en este podcast, hacer bloques de 20 minutos, 30 minutos para que también descanses y puedas tener como, ay, voy por una galleta o camino, me levanto. Pero hacerlo en esto que dicen la técnica Pomodoro de 20, 20, 20 te ayuda mucho a que el tiempo se te pase más rápido sin que estés como tan tenso. Eso creo que es ayuda. Sí, sí, también me gusta hacer eso. Me gusta hacer un corte para tomar agua, por ejemplo, porque se me olvida tomar agua. Entonces, hacer un corte, tomar agua y seguir, ¿no? Caminar. Eso ayuda mucho. Y yo quisiera también compartir dos cosas que me han ayudado bastante en teletrabajo. Un buen micrófono o por lo menos un micrófono que te puedas acercar más, porque hay ambientes muy ruidosos como en el que yo estoy, en donde de verdad se mete todo el audio de todos lados y en una reunión con el micrófono de tu laptop es horrible. Entonces, ahí sí recomendaría un micrófonito USB. Están muy baratos. Se lo conectas a tu equipo. Ah, bueno, sí, bienes como en diadema, ¿no? Puede ser en diadema. Si no te gusta el combo, porque hay gente a la que no le gusta el combo, por aparte unos buenos audifonitos con cancelador de audio si eres pudiente. Y si no, pues unas buenas esponjas para que por lo menos no se te meta todo el ruido, ¿no? Creo que esos 2 ítems son como indispensables, pero si también lo quieres, pudieras revisar la parte de la webcam. Eso todavía no estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero si ya quieres entrarle o si ya te lo pidieron, he tenido muy malas experiencias con la definición de las webcams que traen las laptops, sobre todo también por sensibilidad de luz en las oficinas. Por lo general, pues tienes las lámparas, pues ahora sí que de alguna manera distribuidas para que iluminen bien, pero en casa la iluminación tiene otro propósito. Entonces te vas a ver muy extraño, ¿no? Sí, luego no tienen la cama o está atrás la ropa que no doblaron. Entonces, pues sí, como eso es que se vea decente la casa. Ajá, entonces escogen un lugarcito de preferencia que la luz te dé de frente si vas a aparecer en la toma y pon tu camarita encima de tu... Hay tripies muy chiquitos o puedes ponerlo encima de tu laptop para que tengas una buena vista y una mejor definición. Porque si vas a rayar a algo, porque a veces me pasa, ¿eh? No soy tan rápido rayando cosas con el mouse en pantalla. Ya ves que lo puedes poner en modo lapicito. No soy tan rápido y prefiero sacar un papel y empezar a hacer algún dibujo, lo que sea, y mostrarlo así en la cámara. La cámara de la laptop a veces no es tan buena. Depende de cuál te dieron en la chamba o cuál es la que tú compraste. Pero una cámara adicional te puede ayudar, ¿no? Fíjate que yo en Amazon compré un clip que se agarra aquí a la mesa y tiene como si fuera en el coche el que te sostiene el teléfono y una lamparita. Entonces eso también me ayuda mucho a telellamadas porque me pongo el teléfono casi enfrente y me ilumina la cara o ilumina el ambiente en el que estoy. Y ayuda, es como muy simple, cuesta como 600 pesos y pues ayuda mucho a tener a la mano el celular sin que tengas que tener como diferentes bases y pues puede ser como muy excelente. Ese es un súper tip, también la base del celular. Sí, la verdad es que yo me siento que estoy manejando, pero no, estoy en el escritor. Ajá, está súper bien. Y también una base de celular también te puede ayudar para que no tengas que estar relevante y levante y levante ahí mismo, ¿no? Hay bases muy chiquillas, muy baratas que puedes poner ahí. Sí, y las conexiones de luz, Leon, por favor. Sí, búsquense un buen cable. Sí, o un buen no-break o una pastilla que pueda aguantar, pues sí, más bien grandes cantidades de electricidad porque la computadora no la pueden conectar, por ejemplo, donde está el refrigerador o donde hay grandes tomas de electricidad. Entonces, tengan en cuenta eso porque muchas veces ponemos a cargar muchas cosas en un mismo punto y lo sobrecargamos. Entonces, ahorita más bien traten de ubicar una sola conexión, de preferencia con un hombre. Un solo circuito, ¿no? Exactamente, para que ahí tengan a la computadora el celular y, pues, si hay algunas descargas, no vayan a afectar también a la computadora. Sí, aquí les van algunos tips de cómo están diseñados algunos de estos departamentos o casas pequeñas, por ejemplo. Normalmente, en el centro del país puedes encontrar dos circuitos. Un circuito que es el general para toda la casa y, bien, el segundo circuito para la cocina. Entonces, definitivamente, el que no te quieres colgar, como bien lo mencionas, es el de la cocina porque ahí tienes microondas, tienes refrigeradores, licuadoras, batidoras que te pueden meter ruido ahora sí que a la toma de corriente de tu computadora. Entonces, busca si están independientes y conéctate al circuito general. Si estás en zona cálida, tal vez vas a tener un solo circuito general y uno para el aire acondicionado, ¿no? No te cuelgues del aire acondicionado porque ese polo general puede ser de 220 para que maximices la potencia y el consumo, ¿no? Entonces, ojo con ese circuito independiente. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Exactamente, y pues ya, o sea, yo creo que está muy completa ahora sí la guía de cómo trabajar. Sí, ¿verdad? Cómo trabajar en casa. Y, pues, quiero cerrar con la nota de que Safari ya no va a aceptar certificados de seguridad SCLTLS con más de un año de validez. Fíjate que esta política la anunció Apple el pasado 19 de febrero, pero no la pude o no la alcancé a meter en el podcast anterior y ya no tuvimos tiempo de grabar otro. Entonces, la tuve que trasladar para acá. Pero es importante porque hay que mantener esos certificados. Si se te van a caducar, tienes que empezar a renovar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que quieren es que los certificados ya no duren más de un año de vigencia. Esto con el fin de que si te llegan a robar el certificado digital de algún servidor o lo que sea, pues caduque más rápido y que no puedan estarte montando sitios con ese certificado, ¿no? Entonces, es como para incrementar la seguridad. ¿Qué es lo que propone Apple? Que los certificados que va a aceptar no tengan una duración mayor a 398 días. ¿Esto qué es? Es un año de vigencia más un periodo de gracia para renovación. Esto va a entrar en vigor en el mes de septiembre de este año, el primero de septiembre. Y solamente, como les comenté, vamos a aceptar ahora certificados de un año. Sin embargo, si tú compras un certificado con vigencia de dos años antes del primero de septiembre, es decir, en agosto del 2020, tú todavía lo vas a poder usar sin ningún problema y va a colocar hasta que se terminen sus dos años. Entonces, hasta septiembre puedes todavía comprar certificados con vigencia de dos años, pero a partir de septiembre ya solamente uno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esto incrementa el trabajo del Departamento de Sistemas. ¿Por qué? Porque tienes que gestionar la renovación. Y a veces las renovaciones son lentitas. ¿Por qué? Porque tienes que generar tu archivo CCR, tienes que enviarlo a la autoridad certificadora, esperar a que se den las validaciones de seguridad. Algunas autoridades certificadoras también ya te están pidiendo, pues, documentos como acta constitutiva, etcétera, etcétera, si es una empresa. Y después, ya que pagaste, pues, entonces sí recibir el archivo digital firmado, ¿no? ¿Cuál es la...? Ahora sí que el pormenor es, ¿ya no podré adquirir certificados mayores de un año? La respuesta corta es no. Entonces, ya vete haciendo la idea de que todo se va a ajustar a un año. Seguramente ya todos los proveedores de certificados lo están haciendo y están sacando sus paquetes. Ajá. Y lo que va a ocurrir es que ya están o están apareciendo los medios automáticos de renovación. Es decir, para evitar todo eso que les dije de generar el CCR, enviarlo a la autoridad certificadora, etcétera, 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 ya hay muchos sistemas o proveedores que están volteando a ver la posibilidad de renovación automática o de firmado inmediato como lo hace Let's Encrypt. Para todos los que no conozcan Let's Encrypt, es una forma de firmar certificados de forma gratuita. Automáticamente tú lo puedes instalar. Ahora sí que el proceso de firmado es inmediato. Lo haces, le das clic y en 3, 4 segundos esa cosa ya certificó y ya tienes tu SCL, tu canadito verde, ¿no? Obviamente la entidad certificadora es Let's Encrypt. Sin embargo, la restricción que tiene Let's Encrypt es que su duración es pequeñita. Los certificados que puedes firmar con Let's Encrypt no pasan de 30 días, según tengo entendido. Corríganme si ahí la estoy regando, pero son tiempos de caducidad muy pequeñitos y para certificarlos tú tienes que tener conexión a Internet. Entonces, no te sirve si eres una empresa que tiene sistemas independientes y que los tienes resguardados. Para eso sí necesitas comprar un certificado a través de una entidad certificadora. Entonces, bueno, pues ahora sí que haciendo un paréntesis, déjenme comentarles que si tu contador es de aquellos que te hacen cara cada que utilices la tarjeta corporativa para comprar un certificado en línea a una entidad certificadora estadounidense, porque no puede deducir esos gastos. Entonces, nosotros en Megonucleo podemos ayudarles a dar, somos distribuidores certificados, bueno, autorizados de Digicert y podemos darles la factura sobre este, sobre esa compra. Y así nosotros les ayudamos a tener ustedes una conexión segura y tenemos felices a sus contadores porque tienen una factura que respalda esa erogación. Entonces, bueno, sí, felices todos. Entonces, no hay este pretexto, echen un lente a los certificados porque si ya se vienen sus vencimientos encima, estamos a tiempo de hacer los cambios. Ya vienen las declaraciones y va a estar muy interesante cómo vamos a vivir el cierre de declaraciones de personas físicas. Bueno, más bien, sí, físicas y morales en pleno coronavirus, ¿eh? Así que, ojo, podría estar interesante para un especial, ¿eh? Estaría bien, estaría bien. Vamos a ver qué pasa con Lolita y con la atención, ¿verdad? En los centros de atención. Híjole, va a estar interesante eso. Oye, pues hasta aquí todo, ¿cómo ves, Alina? Está raro. Yo siento que es más bien como por un interés comercial más que de seguridad, ¿no? ¿Qué? Esto de los certificados que ya no van a durar más de un año. ¿Crees que sea más una cuestión de negocio, más como una renovación más pronta que requiera un pago más frecuente que una cuestión de seguridad? Mira, es posible. La verdad es que sí podría impactar el que te roben los certificados, pero también los puedes revocar. Existe el procedimiento de revocación de certificado. Entonces, si tú eres el que gestiona y tuviste alguna incidencia, pues sí puedes hacer la revocación. El problema es que te afecta de alguna manera porque si desapareció tu entidad certificadora o la persona que lo sacó ya no tiene las claves, bla, 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 vas a tener un problema porque por lo general las certificadoras están en, son virtuales. No están, no tienen una oficina en México. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues tienes que hacer la recuperación, etcétera, etcétera. Y tienes que decirle, oye, pues ya revoqué este, déjame volverlo a emitir, ¿no? Quiero hacer una reemisión de mi certificado. Todavía tengo vigencia, pero quiero un archivo nuevo, ¿no? Entonces, si no tienes ya las llaves, hay historias de terror, ¿no? De la gente que despiden de TI, etcétera, etcétera. Y se lleva todo. Claro. Entonces, este, si, si, si tienes una caducidad menor, pues estás obligado o estás obligando al departamento de sistemas a tener una gestión, este, pues más lubricada, ¿no? Porque algo que no haces en tres años, créeme que se te llega a olvidar. Y además hay que considerar que esto de manera indirecta le pega a las personas de marketing digital que podrán correr las campañas que quieran, pero si, sobre todo en posicionamiento de motores de búsqueda como Google, si la página no tiene este certificado, pues va, la manera de rankear va a afectar considerablemente, ¿no? Entonces, esto también es algo que les atañe un poco a ellos, ¿no crees? Sí, sí. Además, porque, por ejemplo, en este caso es Safari el que está tomando la decisión unilateralmente. En realidad, Apple es el que dijo, yo ya no voy a aceptar esos certificados y hagan lo que quieran, ¿no? O sea, tal vez en Chrome, tal vez en Opera tú puedas seguir viendo el candadito verde, pero en Safari va a haber un aviso de riesgo, ¿no? Ay, pues es un sabor medio agridulce porque Safari es una buena política, por así decirlo, pero si mejoraran Safari otro tema sería, pero se traba demasiado. No sé, bueno, yo tengo como cosas que sí opero ahí, pero ojalá que esto también, digamos, motivara que el navegador fuera mejor. El navegador, sí, pero a lo que voy es que estoy completamente de acuerdo que si tú llevas una estrategia de marketing, no puedes decir a Safari, ¿no? Claro, absolutamente, porque además viene por default en muchos celulares y en la computadora, es la primera ventana de acceso de muchas personas que tienen Mac. Exactamente, entonces sí o sí tienes que alinearte con Safari y esto está provocando que todo el mercado de los certificados pues se alinee. Absolutamente, pues sí. Así que a trabajar, yo veo mucho trabajo, mucho, mucho. Ah, siempre, siempre. Ese no se va a acabar ni con el COVID. Exactamente, ¿no? Pues está increíble y pues, ay, pues ya sí llegamos al fin de este podcast. Exactamente, Alina. Agradezco mucho tu tiempo, tu colaboración para la creación de este podcast y les agradezco a todos ustedes que nos estén siguiendo y que, pues, nos extrañen de repente en algunas temporadas, pero es que sí, sí hemos tenido, pues, ahora sí que muchos, muchas cosas encima, ¿verdad? Sí, pero, pero pues yo, yo me fui de vacaciones, la verdad, y me encontré con Mediocorea. Espero que no me hayan pegado nada, pero todo el mundo piensa que, que, que los, los chinos están en sus casas guardados. Y no, todos están en Cancún, la verdad. Entonces, ahorita ya hay una ocupación de 90% allá y es este, si, si aumentan los casos dramáticamente en ese estado, es porque todos están resguardados ahí. Entonces, pues, la verdad, yo me fui de vacaciones porque necesitaba, para empezar, bajaron un poco los, los hoteles y por eso es que todo el mundo ahorita ya anda como locos, pero ya en esta semana que ya cerraron todo, pues, creo que ahorita ya no se va a poder, pero, pero ya estamos. No, pero qué bueno que lo hiciste antes. Vamos a ser más constantes y, y ya, pues, aunque sea desconectarnos un poquito, pero nos interesa saber mucho sus opiniones, qué especiales quieren, qué dudas frecuentes tienen y qué guías, así como la que acabamos de armar de, de trabajo seguro y de, y de tips de productividad quieren y pues comuníquese con nosotros. Ya saben que están ahí las redes sociales, la página creadoresdigitales.com y estamos absolutamente para servirles. Saludos a la Argentina que nos están siguiendo cada vez más personas de por allá y saludos a todos los que están suscribiendo YouTube. Ah, sí, sí, también. Ya no se va a poder hacer Talentland, ya haremos una lista de todo lo que no se hizo, pero Talentland se, se movió ahora a junio y habrá que ver si los mismos podientes pueden venir, pero pues ya ahora sí que muchas cosas nos callaron en el camino y íbamos a ir para allá, pero pues ahorita habrá que ver cómo se acomodan todas las cosas también. Sí, recién, recién tuve que ir y regresar de entrada por salida, no me dio tiempo de saludar a nadie, me hubiera gustado, pero también no sé con ya la parte del COVID, no sé ya cómo va la situación, si es políticamente correcto pasar a saludar y todo esto, pero sí me enteré estando en Guadalajara que se cancelaba Talentland y pues es una lástima, ¿no? Y seguramente no se cancelaba, se movía, ¿no? Algunas cosas de software abierto también se ocupaban. Ah, sí, ya el flisol de Toluca ya se movió, entonces por eso también le está pegando un poquito a la industria de TI de alguna manera, todo lo que es presencial pues también se nos está moviendo. Ay, pues sí, pues ni modo, tendremos que hacer más webinars y muchas cosas. Ajá. Si tienen ideas o webinars, mándenos a nosotros porque ese es el momento de capacitarnos el... Exactamente, pero los saludamos digitalmente a todos y mándenos sus mensajes por Twitter o por Face o por donde quieran y pues estamos en contacto. Claro que sí y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, creadores. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. Gracias. 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 Gracias.